BELO Hola chicos Soy Gabriel de Exetier y vengo a avisarles de que me hice otro canal Si. Como lo escucharon me hice otro canal. Y dirán porque me hice otro canal de Youtube. Pues para subir los Gameplays ahí en ese canal. Bueno mi nuevo canal va a estar en la descripción del video. El canal nuevo se llama GabrielGamer16534. Ahí van a estar los videos Gameplays. O sea los Gameplays de los juegos que hay. Y este canal lo voy a seguir usando para los videos locuendo FNAF y videos de Sonic.exe y Creepypascas y FNAF. Bueno chicos. Espero que les haya gustado el video. Yo soy Gabriel de Exetior y nos vemos en otro video adiós. Y por cierto voy a seguir usando este canal y el nuevo que voy a usar ahora. Bueno adiós. Gracias por ver el video.